Hola, ¿cómo estás mis amigos para y familia para Alcohálico en Amuninos? Este es un libro grande capítulo 4, nosotros en Gnósticos, se patnean que 4457. A la source a.org.site.default.files.21.11.sp.bigbook.chapter4.pdf Nosotros los Gnósticos, parte B. No dejas que en algún prejuicio que puedes tener en contra de los términos espirituales es impida pregunta sinceramente a ti mismo en lo que significa para ti. En principio, este es un para todo, era todo lo que necesitaba. No, estábamos para, I can't do this, I'm tired.